Hola mis amores, espero que estén muy muy bien, yo soy Angélica y el día de hoy vamos a hacer un pequeñito reto, tratamiento, experimento como ustedes le quieran llamar, con la sábila. Si ustedes no conocen la sábila se las voy a dejar por acá, es una plantita muy conocida en México, igual la reconocen como aloe vera, que viene siendo lo mismo, pero acá la usan como que para todo, se la toman, se la comen, se la untan, de hecho la pones como a la entrada de tu casa y según que es de buena suerte, o sea, para todo, para todo. Creo que sirve para las quemaduras, luego para el acné y muchas muchas cosas más, son demasiadas, demasiadísimas. Esta vez la ocupé en mi rostro, vamos a empezar y les voy a contar como la preparo, ah por cierto, porque alguien me dijo que se le había puesto así como que la cortó y se le echó y que le había como quemado la piel y les voy a enseñar como se hace, ok? No nada más la corten y se la pongan, ahí tiene su chiste, les voy a enseñar como lo hice, pero es la cosa más fácil del mundo y vamos a ver como el antes y el después, sale para que me crean y no digan, ok? Entonces vamos a empezar, de hecho mi piel está pesando como por un momento muy malo, está reseca, tiene acné, tiene manchas, tiene muchas cosas, que de hecho me da mucha pena ponerle las imágenes, ya lo están viendo, no tengo más que decir así. Y después de 7 días les voy a poner como los resultados al final, ok? Sin nada más que decir, ahora sí les voy a enseñar como hice mi mezclita de sábila, de hecho es sábila con sábila nada más, pero les voy a enseñar como se prepara, ok? No nada más la cortan y se la pongan. Entonces diciendo esto vamos a empezar, vamos a lavar la hoja de nuestra sábila, no sé si llamarla hoja, pero es como este trozo de sábila y vamos a quitarle las espinas, porque aunque las ves inofensivas pican un buen, entonces quítale las espinas antes de continuar con todo el proceso. Luego vamos a recortarla en trozos más pequeños y también las vamos a partir a la mitad. Estos trozos los vamos a colocar en agua, agua normal, ninguna temperatura, ni que con cositas, no, agua simple. Vamos a colocar los trozos de sábila y los vamos a dejar enjuagando por unos 5 o 10 minutos para que se quite esa como babosidad amarilla que tienen, porque esa no es la que queremos, ok? Queremos lo de adentro, no como el primer juguito que sale. Este es el juguito que vamos a eliminar, como ven hace como un agua amarilla, esta la vamos a retirar totalmente, la botamos y ahora sí vamos a sacarle la pulpa a nuestra sábila. Esto es con la ayuda de una cuchara súper facilísimo. Bueno, no tan fácil. Y vamos a colocar en una licuadora la pulpa de nuestra sábila. Esta va totalmente sin agua, ok? Es pura pulpa. Ahora sí, licuamos totalmente hasta que todo se vuelva como muy acuoso. Ok, entonces ahora lo vamos a meter en unos trastecitos que son como para hacer hielitos, ya súper limpios también. Ay, cuidado que no se te caiga. Pero lo vamos a meter a estos trastecitos y los vamos a meter al congelador hasta que se vuelvan hielitos completamente. Te recomiendo que antes de colocarlo en tu piel lo derritas un poquito y luego lo vas a colocar dando estos movimientos que yo estoy haciendo que son como pequeños círculos por todo tu rostro. Eso sí, no lo dejes mucho tiempo en una sola parte de tu piel. Una vez que se derrita puedes seguir dándole masajitos en tu piel. Te recomiendo que también lo hagas en el cuello. Al principio vas a sentir como rara tu cara porque la vas a sentir como toda así babosita. Pero no te preocupes, esto se absorbe, lo absorbe tu piel y eso es lo que va a ayudar a súper humectarla y va a hacer que se nutra y se vea mucho más bonita. Esto yo lo hice aproximadamente por 7 días durante la noche y también a veces de día. Cuando me despertaba, me lavaba mi carita, me ponía esa cosita y ya a veces andaba ahí por la vida ese maquillaje. Entonces esto te va a ayudar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y mis resultados, tan, 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 aquí están el antes y el después. Como ven, sí se ve mucho mejor la verdad. Y ya no está como ese acné como que se controló. De hecho no soy como mucho de acné, pero no sé qué pasaba por ahí que se amea, se andaba locando la cosa. Entonces se controla el acné y veo los poros como más cerrados y mi piel obviamente súper mejoró la humedad de mi piel. Como que ya no está tan seca. Obviamente sigo como mi rutina normal de lavarme la cara, de ponerme cremas y todas esas cosas normales que hago. Y también tú sigue con lo normal que haces, pero agrégale como estas mascarillas de sábila y vas a ver que te va a ir mucho mejor. Espero que te haya gustado el video. Ya ves que es algo corto según yo. Es algo corto, pero muy muy padre. Que creo que por lo menos deberías intentar. Espero que te haya gustado muchísimo. Te mando un beso totote y un abrazo totote. Y nos vemos muy pronto en un próximo video. Bye, bye. Oigan, y si en serio, si sí te gustó, compártelo por favor. Ya, ya me voy. Bye. Oigan, y si en serio, 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 si en serio. ¡Gracias!